Volveré a llamarte otra vez Tú sabrás lo que quieres hacer Para mí es igual hoy que ayer Ya no sé qué pensar, qué creer Volveré a soñar con tu voz Y que vivo a tu alrededor Que los días son grises sin ti Si no estás no me quedaré aquí Cada día el viento trae una nueva canción Volveré a sentir tu calor Te daré un poquito de mi corazón Para que lo guardes en tu habitación Y así cada mañana sabrás Que lo que te doy es de verdad Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video.